¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Carlos Trejo, producción y dirección de este programa Rodando por la Vida y es un placer. Hay tantas cosas que decir, tantas cosas que hablar, muchos, muchos eventos por ahí que también se organizaron. Así es que no se despeguen de este subprograma de Bikers para Bikers, Rodando por la Vida y comenzamos. El Punto Crítico presenta Rodando por la Vida con Carlos Trejo, un programa de Bikers para Bikers, con los mejores tips y anécdotas de los motoclubs Vampiros Iscali y Nueva Era. Rodando por la Vida con Carlos Trejo. Rodando por la Vida Hola, un gusto otra vez compartir este foro con todos ustedes. Y al que tiene mucho que contar, señores. A ver, Nueva Era, se te cayó el cantón. Ahorita nos platicas, porque es el niño regañado. Y déjenme decirles que se integra con nosotros un nuevo conductor, una persona que tiene muchísimos años rodando. Ha viajado realmente por muchísimos lados. Y que para mí es un verdadero honor que se integre a esta subproducción, a ese programa, que es Juan Carlos Varas, presidente de Centauros HD. Mi estimado y querido Varas. Muchas gracias por invitarme. Bien, bien. ¿Ya es todo? ¿Eh? ¿Ya es todo? ¿De qué quieren que hablemos de política de mujeres? Al rato, al rato tenemos este, por ahí llamado. Tenemos a este carrillo. Se mandó a carrillo a la Cámara de Diputados. No, a la Secretaría de Movilidad. Sí, se mandó a la Secretaría de... Sí, fue a la Secretaría de Movilidad. Sí, está de hecho viendo algunas cosas ahí, viendo... ¿Ya vieron que no hubo esa mamada de que iban a verificar las motos? O sea, hasta ahorita no ha habido nada. No ha habido nada, pero porque fue un acuerdo, no tienen la perspectiva. Por eso, por eso. Pero vamos, hubo muchos cabrones que se agarraron de ahí para hacer sus pendejadas y decían, ¡ah, que sí, que la chingan! Y no es cierto. Pero sí ya andan queriendo el pinche hueso. Bueno, tenemos unos invitados maravillosos. Yo siempre lo dije en esta producción cuando la realicé y la empecé. Era porque estaba abierta a todos los bikers, a todos los presidentes que quisieran venir, acompañarnos, a expresar, a decir o hablar lo que quisieran. Y el día de hoy tenemos dos invitados que, bueno, pidieron el estar aquí con nosotros y para nosotros es un verdadero orgullo que estén con nosotros. Señores, a ver, preséntalos. Preséntalos, vampirón. Aquí tenemos a nuestro gran amigo Sergio Carter de Bikeyver. ¿Qué va a hacer su evento la próxima semana? Sí, hay un vasote, ¿no? Ahí algo, ¿no? Ya me llegó la invitación. Muchas gracias. Ya tenemos de ahí. Muchas gracias por la invitación a mis amigos. ¿Cuándo es el evento? El próximo sábado a las 7 de la noche lo esperamos en Revolución. El sábado, ese sábado. El monumento a la Revolución. El monumento a la Revolución. Ah, porque vamos a sacar con pistolas y con todo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Pura gente bonita y alegre. ¿Qué no aprendieron del mío? No, 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 por favor. Hermanos, él estuvo presente. Él estuvo presente. Ahí, ahí, ahí. Ya hay pedo. Jajaja. Un testigo fiel. Sí, no, no, claro. Testigo fiel de todos los sus amigos. Jajaja. Y tenemos también otro invitado de lujo. Aquí es nuestro amigo el vampiro. Don Pistón Motoclú Internacional. Hola, muchas gracias por invitarme. Vampiro, qué gusto, qué gusto que vengas para acá y que podamos compartir. Siempre lo dije, esta mesa es para todos, abierta para todos, tratando de apoyar y salvar el motociclismo que de verdad, créanme, que mucha gente se ha retirado de eventos porque se cuela gente muy nefasta, ¿no? Se cuela gente muy nefasta y el evento puede ir muy bien y de repente rájatelas por un pendejo, por una planta, que así les llamamos nosotros, las plantas. Unas cifras. Pues echan a perder los eventos. Tuvimos nosotros también el evento de Monse, mi hija de Los Casas, la presidenta de Los Casas. Y estuvo de poca madre, ¿eh? Estuvo increíble. Por ahí traigo unas entrevistas que ya mandé para que las pongan al ratito. Ah, perfecto, para que las pongan al rato. A mí se me preguntan esto tan muy de otro evento que no me acuerdo cómo salí, ni cómo llegué a mi casa. ¿Hallá poco, manzanito? Yo no me acuerdo que fueron cuatro de la mañana. No, pues tú estuviste también para ahí. Sí, ahí está. ¿Y qué tal los dolores que nos pasan? Porque yo la martes es más así. Muy agradable esto y muy buena integración de toda la gente que estuvo. No, estuvo de poca madre. La verdad nos la pasamos de poca madre. El grupo que estuvo tocando, muy chido. Muy bien, la verdad muy, muy bien, ¿eh? Y el, bueno, el aniversario este sábado viene tu aniversario otra vez. Sí, les reitero muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Sergio Carter, amigo Carlos, gracias. Este, bien, el aniversario es en nuestro lugar, nuestra casa Club Vivar, que se llama Bikers Beer. ¿Dónde está? Estoy en el Catepec. R1. En el R1, enfrente de la cervecería muy famosa. Este, para no ganar goles. Es verdad que te pones hasta la madre. Sí, es verdad que te pones. Bien, ahí va a haber de esa. Sí, ahí va a haber de esa. Este, va a haber comida gratis, ya saben, banda para todos ustedes. Este, son bienvenidos, parche conmemorativos. Va a haber este aniversario. Nos va a acompañar un grupo famoso que es Mara. Ok. Y va a haber otras seis bandas tocando para ustedes. Ok. Este, el aniversario, bueno, vamos a rodar del Monumento a la Revolución. De siete a ocho, salimos ocho en punto. Quien nos gusta acompañar en ese punto. Ahí está toda la banda. Ahí estaremos. Ahí está todo. Y bienvenidos ya, nos vamos a rodar hasta el Catepec, que es la sede principal donde empezamos este pequeño proyecto. De hecho, hay una moto gigante, a veces nos acompañan, para allá varios la conocen, hay fotos en Facebook. Este, mide cuatro metros la moto gigante, es una tipo chopper. Y este, pues bien, es un bar que tiene entrada libre, este, hay área de fumar con sombrillas y otra área techada. Bien, quien quiera fumar y quiera ponerse allá, se puede poner, este, bien. Y es el área de servicios alrededor de seiscientos metros. Ok. Entre semana pueden ingresar con su moto hasta su mesa, se les acomoda su moto al lado de su mesa y pueden echar cerveza, comida. En caso de evento, ahorita como este es el aniversario que esperamos bastante gente y bastantes amigos, este, vamos a ocupar una cancha aledaña que tenemos. ¿Cómo nace su motoclub? ¿Cómo nace nuestro motoclub? Mira, primero que nada, este... Con una peda. Primero. No, una peda. Exactamente. No, una peda. La cerveza, la cerveza. La cerveza tiene ya esta mesa. ¿Cómo le llamamos? A la indica hay que hacerle. Sí, exactamente. Bien, el proyecto nació de Bikersville porque buscábamos un lugar, todo, por lo regular, todos los bares que hay o conocemos, acaban en lo mismo, ¿no? Una accesoria, tienes que dejar tu máquina afuera y no puedes ni tomar ni fumar a gusto, ¿no? Y aparte el cuidado de tu máquina, no sabes si la tiran, si le pegan, o sea, algún accidente. Algún borracho. Exactamente, casi no se dan, ¿no? Entonces, este... Exactamente, estábamos echando un alcohol en un balneario y dijimos, oigan, si buscamos un terreno, ¿no? Para poder meter nuestras máquinas, echar el alcohol, tener tu máquina al lado, tu novia, tu pareja, ¿no? Una buena bota, ¿no? Pero no juntas. ¿Perdón? Pero no juntas a la novia y a la pareja. No, 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 ya como quieras. Oye, y qué tanta seguridad, porque hemos tenido ese problema ya en muchos lados, que se ha venido... Yo calculo, no sé, ¿qué opinan ustedes? O sea, yo no veo tanto el problema como motoclub, o sea, como motoclub yo no veo ese problema, el problema yo lo veo por esos pinches enfermitos que se meten a los motoclubs, que es uno, y que empiezan a ponerse hasta la madre por sentirse superiores, ven a una chava, o llega a la clásica planta, y empieza la bronca, ¿me explico? Empieza ese problema. ¿Puedes volver a explicar qué es una planta? Es de todos, Carlos. O sea, lamentablemente de 10 años para acá, el motociclismo también tuvo una transformación en toda esa parte. Cuando teníamos la edad, no teníamos el dinero, y entonces andábamos pues en bicicleta, bueno, aquel tiempo eran las Islos Honda, 90, motitos chiquitas y demás, ¿no? Pasan los años y tenemos la capacidad económica, pero no tenemos la edad y queremos portarnos a veces como niños, y si a eso le agregamos que de repente llegan influencias, pues sobre todo gringas, de series como los hijos de la anarquía, mascotas así. Hay un problema de todo. Sí, sí. Exactamente. Entonces, ahí vamos a ver nosotros amigos que sabemos que son neurocirujanos, que son gente bien, ¿sí? Y que el lunes o martes lo vemos como personas totalmente educadas, gente integrada a una sociedad y demás. Pero el fin de semana, suben a la moto y ya creen que tienen un pasaporte hacia la ilegalidad, hacia el quebrantar, hacia la falta de respeto, hacia muchas cosas, ¿no? O sea, son cabrones que la realidad son, están disfrazados. Exactamente, pero ya eso también habla de que traemos algún tipo de bronquita en la cabeza. Ahora, no solamente está ese tipo de gente, sino está quien realmente está dedicado a delinquir y también se infiltra en todos estos grupos, ¿no? ¿Por qué? Porque es más fácil ese anonimato dentro de esos grupos, es más fácil. Muchas veces, digo, se han dado casos de gente que ha clonado chalecos para hacer cosas. Sí, 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 es correcto. O sea, hay motoclubs muy grandes, ¿sí? Que tienen, pues, una fama entre comillas, ¿no? De que son medios especiales. Y entonces alguien clona ese chaleco y como ya tienen ese estigma y ya nadie se mete con ellos, van y en las colonias hacen desmanes, aterrorizan. Gente y demás, ¿no? Yo creo que, y reitero, el problema creo que es de todos nosotros. O sea, si nosotros creamos una cultura como la que había hace mucho tiempo, ¿sí? Pero, ¿cómo lo evitarían? O sea, ¿cómo lo evitarían esto? Precisamente, o sea, necesitamos hablar con nuestra gente, necesitamos nosotros promover esa parte, ¿no? Esa parte de la fraternidad. Empezamos a dividirnos hasta por las marcas de motos. Pues, está cabrón. ¿No? Mira, yo opino que valoramos a la raíz, ¿no? Realmente esto es una hermandad, esto es una familia. Esta es la teoría. En serio. Entonces, corresponde a los líderes de cada motoclub hacer conciencia a sus miembros, ¿no? En el orden. Ahora ya cualquiera que va y compra una moto donde sea, que está muy fácil ahorita adquirir una moto de baja cilindrada, ya se cree motociclista y no sabe ni siquiera los símbolos, ni qué se representa ser biker. Claro. Entonces, el problema, ¿no? Primero poner a observación como debe ser un prospecto para poderlo domitir en nuestro grupo. Sí, pero ahí estás hablando nada más de un sector. Estamos hablando nada más del sector, digamoslo así, choppers, ¿no? La pregunta fue muy clara. ¿Qué hay que hacer para erradicar o tratar de cambiar las cosas? O sea, ya no se puede. Es que es... O sea, todos los problemas en la vida tienen solución y cuando no la tienen, esa es la solución. No le busques algo que no tiene solución. Ya se infiltró, ya está aquí, tiene años que los eventos han ido de cada vez de más a menos. Si no tenemos con bebés, tenemos mucha historia de dónde rascarle, donde ha acabado el golpe, donde ya hay riñas entre unos con otros. Quedamos de no hablar de grupos ni de nada, pero a final de cuentas, el problema es ese. Ya está y no lo vamos a cambiar. Ya hay una contracultura dentro de lo que era la cultura biker. Pero sabes que además de todo, o sea, tienes toda la razón, hermano. Además de todo, el problema de raíz es que hay gente que ya visualiza tu evento para ir a darle a la madre a alguien. O sea, si tienen muchos pinches huevos, pues que vayan a su casa y que le partan su madre. No en mi evento. O sea, aquí es el punto. Nos echa a perder todo. ¿Cuánto te duró hacer un evento? ¿Cuánto te arrastras? No, pues mira, le dedicamos por lo menos los últimos dos meses, claro, a organizar. La difusión fue antes de los dos meses, ¿no? Sí, sí, sí. La situación que hubo dentro de la aniversidad de Nueva Era fue completamente aislada. No fue este el caso. O sea, ahorita lo platicamos si quieren, pero viene otra vez a la raíz. Las mochilas, las famosas sidras que llamamos. Sí, las plantas, ¿no? Nosotros no tenemos la cultura de entender el no engancharnos. Claro, les decimos las plantas porque viene de una canción que se llama La Planta de mi compadre Jorge, de Caos, que dicen que se enredan con cualquiera. Por eso les decimos las plantas. Esas pinches plantas, ¿cómo no provocan problema, verdad? Es un pedo, ¿no? Pero mira, el problema no son ellas, somos nosotros, hermano. Porque nosotros nos embarcamos por ellas, por güeyes. A la parte que quería decirte, lo que sí podemos hacer es nosotros no cambiar de postura. Esa es la única... O sea, una piedra, un objeto inamovible contra la fuerza más espeluznante del planeta no se va a mover. O sea, es un choque de fuerzas, ¿no? Yo creo que la conciencia es algo que hay que rescatar, que es por lo que ibas tú. Pero trabajarla es primero en lo mismo. O sea, primero hay que echarse un ojo de cuántos defectos tengo, cuántas veces estoy señalando a alguien porque tres dedos me apuntan a mí y cada que yo lo hago. O sea, todo este tipo de cosas suenan bien bonitas decirlas. Pues aplicarlas es otra historia, ¿no? Compartir la carretera como tiene que ser, que es como decía él, no ver cilindradas sino ver dos ruedas. Esa es otra historia. Pero aquí en la esquina, o sea, yo no saludo al que tiene una cilindrada menos, ¿no? Y hablo por mí, aunque yo sé que sí tengo otro tipo de atención con los motociclistas en general. Pero en general no tenemos esa educación. La verdad es que nos hace falta un poquito la humildad. Yo creo que ese punto es bien importante en el motociclismo. Se adquiere o lo vamos adquiriendo con los años, ¿no? Cuando a nosotros nos pasa. Cuando nosotros estamos botados en la carretera y te dan ganas hasta de chillar cuando empiezas porque dices, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo es la red? Se para un güey tranquilamente sin conocerte. Dice, ¿qué te pasó, güey? No sé, cabrón, no quiere arrancar. Y a veces ni el moto, ¿eh? En la gasolina, ¿no? Y entonces, o sea, es como realmente empiezas a meterte en las motos y demás. Sin embargo, bueno, nosotros lo estamos viendo también desde un punto de vista de lo que es el turismo, el motochope y demás. Están, por ejemplo, la gente que andan, pues, en las Doble Propósito, en las Ducatis y demás. Ahí, puta, ya ni hablar. O sea, ahí estamos ya gente que a lo mejor es su única moto que ha tenido. Que han rodado en un grupo de 20 o 30 a La Paz o Los Cabos, no sé. Ya es la rodada de su vida. Y ya de ellos ya todo lo demás nos ven como... Apestados. Ajá. ¿Sí? Fue lo mismo. Los antiguos son los mismos que les echan. Tienes cilindrada chica. Sí. Presumes tu moto. ¿Qué moto tienes? Sí, sí, sí. Cuando no tenían que ver esa discriminación. Claro. O sea, 25, 30 mil dólares y 300 kilómetros no te hacen biker. Aquí empezamos con un tema muy delicado. Los líderes. Los líderes empezamos copiando una trayectoria gringa. Ajá. Nos ponemos presidentes cuando no somos presidentes de nada. Sí. No hay un respeto como el respeto de Estados Unidos que hay entre club y club, donde sí se matan. Y aquí tratamos de hacer las cosas distintas. Yo, de hecho, sí me jacto de decir, mi motoclub no tiene presidentes. Tiene líderes, como en cualquier caso, pero no presidentes, ¿no? Porque efectivamente no estamos jugando al motoclub gringa. O sea, sí hay reglas, pero nosotros las hacemos y son automólogas y son movibles. No estamos poniendo de por medio la jerarquía sobre las personalidades. Creo que es algo que ha hecho que muchas personas también empiecen con la humillación dentro de sus clubs. Y esto se va expandiendo. Hablábamos de cómo nace este problema, ¿no? Nace a través de que tú quieres entrarle al club, pues primero lava las motos. Y vete por aquí. Es una mamada eso. Y vete por allá. Claro, es una mamada, pero yo la he visto. Yo la he visto. Y he visto gente sufrir un año para estar ahí. Y se nos regresan. Y motoclub, y no muy grande, sin motoclub. Sin el luchón, en vez por la ceniza. Te voy a platicar. Ahí me hacen resentimiento, hermano. Te voy a decir algo, fíjate. Yo, a mí me tocó este... Bueno, ahora sí que este problema se nos está yendo como agua. Así es que vamos a hacer una pausa. Vamos a tratar también de comunicarnos con Carrillo para que nos diga qué es lo que pasó hoy. Estuvo en la Cámara de... No, en la Secretaría de Movilidad. En la Secretaría de Movilidad. La primera mesa de trabajo para el tema de... Sí, también andaba por ahí este que le dicen... Bueno, que le digo yo, tuntún, que no sé si... El tipo ese que andaba queriendo ser diputado, no sé qué. Ni pinche primaria tienen pendejo, pero ahí anda el cabrón. Bueno, regresamos en dos minutos. Estamos rodando por la vida. Un programa de Bikes para... Para Bikes. ¿Qué hubo, raza? Pues estamos aquí con la Diablita y el Diablo de Cancefantasmas. Festejando un año más de la hija del señor Trejo. 30 kilómetros de vida. Soltera, festejando su divorcio y su independencia. Déjame te quitar el cigarro porque yo no voy a dejar ver, amor. Este, mi camarógrafo, mi amor, te amo. ¿Qué puedes decirle a la hija de atrás? Estamos muy contentos. Muy agradecidos por toda esta hermandad que se ha comentado. Que siga adelante. ¿Te esperabas toda la banda que vino a ver? No, de verdad. Estoy muy agradecido por toda la banda que nos acompañó. Que estuvo con nosotros, que convivió. Que nos hace partícipe su hermandad. Siendo... Uno de los más... De las mayores satisfacciones que estén aquí con nosotros. Cancefantasmas siempre se ha distinguido por ser un grupo de una hermandad muy grande. Y ahorita vamos a... Vamos a mosquera a la hija de Trejo en esta hermandad. Que me comentabas un ratito que estaba aprendiendo a manejar ya la moto. Sí, sí, sí. Una de las sorpresas o una de las virtudes que esta mujer trae en la sangre es eso, ¿no? El camino andado de su padre. Y ella va a llevar o va a puestas un poco más adelante ya esa responsabilidad. Exacto. ¿Qué pinche responsabilidad? Una viker de nosotros más. Exacto. Aparte lo trae en la sangre, ¿sí o no? Exactamente. No le queda de otra más que seguir el mismo camino. Nuestro presidente con 30 años de respaldo en esta hermandad de las carreteras. Desgraciadamente mucha gente piensa que nos rodamos, pero pues nosotros nos encontramos en la carretera. Y los famosos somos nosotros. Los famosos. Con la carretera. En Twitter, en Facebook, en el punto crítico. Busquenos por ahí. Y si les gustan los videos, si tienen algún tema, denle mamita arriba, pulgar arriba y estamos en contacto. Y nos vemos en el camino. El tiempo en vivo. La vaquera y yo no tenemos pedo por nadie. Los amamos. Este culero y yo compartimos el mismo amor Ah, guay, guay, son las motos Se va pa' tu O sea, y qué pedo, a ver Hasta Maribard está con nosotros ¿Va? Espérate, no, mi cápsula, güey, mi cápsula O sea, qué pedo Sigue escuchando Rodando por la Vida Un programa de Bikers para Bikers Continuamos en Rodando por la Vida Un programa de Bikers para Bikers Bueno, pues ya regresamos aquí a su programa Rodando por la Vida Un programa de Bikers para Bikers Así es que vamos, estamos hablando de los eventos De la agresividad que se ha venido complicando Entre motoclubs, las prepotencias Y bueno, los puntos de vista de nosotros Que a fin de cuentas Ustedes tomarán lo bueno, lo malo Y bueno, la mesa siempre va a estar abierta Para todos los presidentes de motoclubs Que quieran venir Pues aquí están, ya tenemos dos invitados Uno ya está presentando su evento para el sábado Este sábado 16 Que es en el Catepec Se van a juntar en el... ¿A qué hora? De 7 a 8 de la noche De 7 a 8 de la noche También tenemos al Vampiro Otro buen amigo Se ha integrado nuevamente a la mesa Este... Los conductores Que son los estelares Los base Y se integra con nosotros Un nuevo conductor Que es Juan Carlos Varas Presidente de Centavos HD Que ya está aquí con nosotros Dando sus puntos de vista Y bueno, ha tenido una mesa interesante Yo comparto exactamente lo mismo Creo que ha habido una enajenación Pero a lo mejor difiero No me lo tomen a mal Yo difiero un poquito en dos puntos Una Si definitivamente Cuando una persona no tiene la capacidad De comprarse una moto grande Estoy de acuerdo O sea, eso no tiene nada que ver No tiene nada que ver Pero si tiene que ver muchas veces la cultura Porque no se preparan Para saber exactamente cómo funciona esto Entonces, llegan Compran una moto pequeña Y vienen tan enajenados De otros conceptos Que buscan el primer lugar Donde meterse Que estamos hablando De las bandas ¿No? De los clubs Motoclub grandes Sí De ahí El problema que yo he visto Es Que hay muchos motoclubs Que están liderados Por gentes analfabetas ¿Qué quiere decir con esto? Que no tienen la cultura No saben ni qué pedo Y que simplemente Empiezan a juntar A juntar gente Y se sienten muy chingones Porque pues lávame la moto Se sienten muy chingones Porque bueno Porque yo mando Se sienten muy chingones Porque voltean Y ven que tienen Un chingo de cabrones atrás Tráeme las chelas Pero a la hora De un madrazo A la hora De un chingadaso No tienen ni puta idea De cómo salir del pedo O cabrón Déjanme allá Exacto O sea, eso sí O sea, agarran Hay un accidente Y son los primeros Que corren A mí me consta Como un presidente De un motoclub En mi casa Hubo una bronca Que provocó Se quitó hasta el chaleco Y se fue de patas Así De ese tamaño Entonces Yo creo que también Es parte de eso Ahora Yo pregunto a ustedes Yo pregunto a ustedes ¿Cómo controlar Y evitar que entre Ese tipo de gente Y que les echen A perder sus eventos? ¿Se puede? Ya no se puede Ya no se puede Ya ha iniciado El primer paso Lo único O sea Toda una para abajo Y todas son para arriba Ya se dio la de abajo Son eventos abiertos Sí No puedes A poco No puedes Tampoco puedes Caer en la discriminación Bueno Pero una cosa es discriminar Y otra cosa es tu seguridad Pero es que los principios Están primero O sea Si uno como líder De su grupo Se puede analizar Que tienes un malacopa En el grupo No lo aceptes Como miembro Eso es lo que iba a preguntar Yo O sea Si están en contra De los prospectos Por como se les trata ¿Cómo le hacen ustedes Por ejemplo Para Contemplar a alguien Para entrar a su motoclub Mira nosotros por ejemplo Damos el tiempo ¿No? Unos tres meses Cuatro meses Para conocer a la persona Cuando ya es amistad Y sabes que este cuate Es malacopa Ni lo aceptes ¿No? Sí, tráetelo Oye, eso Pero ya un evento A mí me ha tocado Oye, cuando me acabó Día Nueva era Llegué el domingo Fuimos echando unas carnitas Ya para la cruz Por cierto ¿No? Estaban sabrosos No, llegué aquí a México Y un amigo me vio Y me dijo Oye O sea Él anda siempre en su moto Y siempre en su onda ¿No? Nunca perteneció a un motoclub Ajá Cuando vayas a un evento Invítame para rodar contigo Pero yo lo conozco O sea Es malacopa Y desafortunadamente Él tomando No hace caso a nadie Y hasta se va a ir a matar A la carretera Conoce Por culpa mía Entonces sabes que Sí, nada más dale la vuelta Y vámonos Lo mismo un prospecto Imagino Y me imagino yo Como una familia Tú tienes un vicepresidente Tienes capitanes de ruta ¿Sí? Que conocen a la gente Y tienen que poner a prueba A la gente No tanto como Mantelo por las chelas Sino simplemente Conocer el comportamiento Cómo se comporta O cómo Cómo se controla Con el alcohol O en un evento Cómo ayuda Y cómo coopera Para el motoclub Pero desafortunadamente Hay muchos Como dice Carlos Ya nada más llega así Vente yo te acepto Contra de tener mucha gente Al lado Es que ese es el cáncer Ahora sí que no son machos Pero son muchos Ese es el cáncer Verdaderamente Que todos Por quererse Por querer tener Sus filas enormes Aceptan a Juan de la Chicada Yo creo que deberíamos Que tenemos ahorita Sin saber Quiénes son Perdón Y el poder De tener esta difusión Dar principios Y dar a conocer Los verdaderos valores De un biker Porque dicen Muchos son ignorantes Realmente Ignoran cuál es Una insignia Cómo se gana Cómo se ganan Los colores Te voy a platicar Yo una anécdota Una anécdota Tú conociste a mi hermano Que él era sordomudo De hecho a él Le dediqué la película Tú lo conociste también Pues creo que todos Cuando falleció él A mí tú sabes Que a mí me pegó mucho Pues bueno Era como mi hijo Y entonces Como un honor Yo hice un dibujo De la muerte Y unas alas Que es el que tengo aquí Este es mío O sea yo lo hice Tomé una foto Y lo subieron Y la gente me toma fotos Y al rato Y ahora ya sé Que ya lo tienen Como el logo De un motoclub Fíjate O sea ahora Que hago Me lo quito Que chingazo Pero fíjate Yo lo hice Yo lo tengo Es mío Es para la dedicación Y la gente que lo trae No tiene ni puta idea De que chingazo es ¿No? Acabo de toparme Tres logotipos Donde le agregaron Un manubrio Y algunas cosas A los colores Que tenemos ¿No? Ajá Este Tienes dos opciones Vas y agarras a golpes O lo haces por la larga Y la buena Que es la legal O sea Si tienes un motoclub Pues cada quien pone 80, 200 pesos Y registras Como uso comercial Es muy fácil Y si lo quieren usar Les va a costar Dos, tres millones De pesos de multa Porque es fraude comercial Pero tú tienes que ir Y dar tu concepto ¿Y por qué? ¿Para qué lo vas a usar? No, pero Pero registrar esto Es muy fácil Es muy fácil El de autor cuesta 300 pesos El INPI Te puede meter Una multa Sobre personas Arriba de dos millones Porque estás Haciendo fraude De hecho yo no tengo Registrado en el INPI Y son seis meses No tengo registrado en el INPI Son seis meses De investigación Pagas Yo en aquel tiempo Pagué creo que mil trescientos Son seis meses Ven que no hay el nombre Ven que no hay el logo Ven que nada Y ya te dan para todo Para poderlo registrar Y ya después Hacen derecho de autor Y ante la C De hecho yo estoy En ese proceso Hoy estoy en el INPI Investigándolo Ahí te encuentras cubierto Bajo leyes Sí, claro Y en el gratuito Y volvemos a lo mismo No tienes que caer en el tema De convertirte en la parte Que está llena de pus Y tratando de destruir Todo lo que ya está hecho Hay maneras de hacer las cosas Claro Legalmente se puede hacer Y la estrategia es Conciencia Siempre yo creo Que un motoclub consciente O sus líderes conscientes Van a tratar Uno va a ser lúcido Más que otro Y te va a decir Este camino Nos va a llevar A otro camino Más difícil ¿Sabes qué hermano? Lo que pasa es algo Mira, les voy a platicar Aquí a la mesa Algo que nos pasó A nosotros Novera tiene 12 años Cumplimos 12 años Ha sido realmente Gracias hermano Un semillero de motoclubes Cuando menos hay 15 motoclubes Que han salido de ahí Y motoclubes grandes Lo que sí es que creen Que cuando se salen También son dueños De algo que pasó En su momento Por ejemplo Hay un motoclub Muy conocido De allá por Veracruz Muy buenos brothers Una vez en una aniversaria En Tlaxcala Me dicen Oye güey Chingones Te la copia ¿Copia de qué güey? No, pues tus colores Mira los nuestros Ah, pues sí ¿Qué hicieron? La moto La invirtieron Las flamitas La hicieron más altas Pero es el mismo Pinche logo El mismo logo Ah, y las cortaron De los lados Como si estuvieran muchas planas Entonces le digo A ver canal ¿Cuántos años tiene tu moto? No, hoy nuestro tercer año Entonces ya llevamos 8 O sea, no te pudo haber copiado Algo que no existía Cuando no estabas ¿No? Más bien dime ¿A quién conoces tú? ¿Quién te lo diseñó? No, alguien de allá del DF Ah sí Ah sí, claro Tal persona O sea, que ese güey salió En su motoclub Nosotros le pedimos Que nos hiciera el logo Sí, nada más le invirtió A nuestro logo Y le cortó las flamas Y se los dio a ellos Es que eso pasa de todo Como también de vampiros Se desprendió el otro Lo que te digo Y así le doy el nombre Hizo Vampiros México Nos puso un vampiro Con colmillos Y puso el mismo logo En chiquito Y según también Tiene 11 años Cuando el que lo fundó Ni fundador fue Llegó 6 meses Cuando ya está formado Y todas las personas Que tiene No tiene Desde que lo formó 6 años Pero ellos ya cumplen 12 años también Pero mira Todo esto nos deja Una enseñanza La verdad es que Sí nos deja una enseñanza El hecho de tener Una propiedad intelectual Y no registrarla Te lleva a esto Y nosotros Yo lo admito Y lo entendemos Perfecto De nuestra culpa Ese es el primer punto Te interesa algo Invierta Así es Entonces No toda la gente Tiene el cuidado Que hay que tenerla O sea Yo estoy de acuerdo contigo Nosotros fuimos A prueba y error O sea Nunca esperamos Que nos fuéramos A topar con esta situación Yo veía viendo Un grupo que está ahí Haciendo todo un relajo Vía internet Donde te vea tequito Y este Tampoco Bueno A mi punto es Yo no toco esa línea Cuando está todo Mucho más fácil O sea Cuando te meten En una demanda Y te dicen Señores Tienen que pagar Entre sus A lo mejor Digamos 15 miembros Que usaron El chaleco ¿Qué prefieren? Pagar o cambiarlo Estás hablando De una multa Claro De 2 millones Con eso te compras Una casa club Sí por supuesto Y haces un club nuevo O nada más le cambias El logotipo central No tiene Aparte Lo más triste es Robarte una copia De algo que no es tuyo Sí Eso es lo más triste Había personalidad Trae en la espalda La falta de originalidad Cuando Dentro de esto Con esto de los hijos La bandera de la libertad Yo he visto Yo he visto hijos De la anarquía En todos lados En esa Sí En esa Qué pinche falta de 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 creatividad De imaginación De imaginación También están buscando al bebé Que se robaron Pero en esa Pero en esa No es que es increíble Este tipo de enfermos Porque yo no los considero De otra manera Un pinche enfermo Que ve a los hijos De la anarquía Y ahora ya se ponen Los lobos Y andan así Estos pinches motitos Como hijos De la anarquía Pinche bola de payasos Y que en el último Momento Este Creo que ya no San Cruores San Texcoco ¿No? O sea Ese tipo de cosas Ya la tarjeta de cambia Ya sale el famoso Cucurucho El que es picudo Y culón No pero Ya les vas a hacer Tu parche De Cucurucho Yo también Ahí Ya sabes Tienes Sergento de armas Cucurucho Así ya sabes Ya lo dije Es una mamada Sí Es una mamada Mira Digo Nosotros lo vivimos En alguna ocasión Regresando en Milwaukee En Oklahoma Supiste que tuvo Un accidente Mi esposa Me alcanzó Con la moto Y se cayó Por venir Sacando fotos Y hablábamos De la gente Que metemos A nuestro motoclub Tú sabes Que nosotros Nunca hemos sido Muchos Aquí los parches Se dice Aquí está Lo quieres Esto implica Un compromiso Claro Lo vas a afrontar Sí Y realmente Y realmente Toda la gente Se ha ido De nuestro motoclub No los hemos corrido Porque no han podido Con el compromiso Pues ahí es cuando Te das cuenta O sea Cuando pasa un accidente Y cuando la gente dice Puta Afortunadamente No pasó Mayores Ya cuando hay un accidente Es cuando se sientan Pero nos pasa eso Nos pasa eso De regreso Y este Y Se quedan Cuatro de los que iban Del motoclub Con nosotros Y otros tres Estando a 50 millas Se hicieron weyes Para no llegar Finalmente Bueno Se enteran De que no Hubo más Bronco Y ya se aparecen En la noche Que mala onda Que mal pedo En el camino Nos encontramos A unos amigos De ellos Que también venían Hacia México Rodan con nosotros Hasta Matehuala En Matehuala Les decimos A ver Nosotros venimos En San Antonio Ya son las 5 de la tarde Estamos aquí en Matehuala Hay lluvia Y adelante Vamos a quedarnos aquí No, no No queremos avanzar No acabamos de comer Cuando riata Se caen los dos En la carretera Nos llama un trailer Oiga Están aquí Una pareja Silla asado Accidentados Me pidieron Que marcar Y todo Ahí vamos Todos a auxiliarlos Y sus cuates Se fueron O sea Los mismos Que se fueron En Oklahoma Se volvieron A ir En San Luis Obviamente Llegamos aquí A México Y bueno Pues ya no quedaron Ni en el motoclub Se queda Se queda Es que tú No Espérame Sí Pero Espérame Pero Pero Además es gente Con la que habíamos Convivido Ya dos o tres años Lo que pasa es que Tú nunca sabes Hasta qué punto Alguien va a asumir Un compromiso Cuando la situación Ya es muy delicada O sea Todos ahorita Te van a decir Que eres su hermano Te van a invitar A su casa Pero a la hora De que hay Un compromiso Y tienes que sacar La tarjeta de crédito Para pagar La hospitalización De alguien Que no es ni tu sangre Eso no cualquiera Lo hace Hasta para las propias Putas ¿No? Sí No se hacen pendejos Entonces Es algo complicado ¿No? Fíjate Yo por ejemplo Antes de salir Digo Es raro Que alguien se junte En un café Y haga una Táctica de salida Cuando van muchas personas ¿No? Que eso es lo que Debería de hacerse Es lo que debería de hacerse Y preguntar Quien tiene Curso de paramédico Quien tiene Curso de paramédico avanzado ¿Por qué? Porque entonces Ya sabemos que van Personas con contactos De ambulancias Que van personas preparadas En el caso de un accidente Por lo menos prevenir Yo quisiera preguntar ¿Cuántos han tomado Un curso de paramédico? O sea No por la empresa Por motociclistas Porque tienen un club Y porque realmente Están preocupados Porque Tanto ustedes Pueden irse Automedicando O autoviendo Cómo no perder un brazo Si vas guiando Alguien De hecho Si me permites Como Bikers Ahorita Estamos haciendo La propuesta De parches Bueno De asignación De nuestros miembros Los mandamos A tomar un curso De paramédicos Y vamos a asignar El grado De técnicos Eso no lo han visto No lo he visto En ningún motoclub A excepción De que me contradigan O usted En un error Pero voy a A mis miembros Voy a ponerles técnico En primeros auxilios Técnico en mecánica Y técnico en protección civil Esos van a ser Los primeros tres Que vamos a meter El próximo va a ser Técnico jurídico Que es un abogado Que nos va a apoyar En nuestro motoclub Para tener un soporte Y decir Si sabes que cualquier Cualquier evento Que tengamos masivo Por ejemplo En Nueva Era Sabes que hubo un accidente O que Dios no lo quiera O algo así Esos cargos valen la pena No Hay una comunicación Entre todos los presidentes De motoclubs Todos Ya estamos Comunicados Ya sabemos Cuando hay accidentes Cuando sucede algo Y la idea es esta Yo creo que aquí El único punto Que me gustaría Que lo meditaran Que lo pensaran Ahorita regresando Del corte Que hacer En un evento Para evitar Por ejemplo Este tipo De broncas De vándalos Esa es una 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 pregunta Que yo pongo Aquí en mesa Para que ustedes A ver que solución Le darían Yo tengo la mía Yo pondría la mía Pero bueno Vamos a regresar Recuerden que estamos Rodando por la vida Una producción De su servidor Carlos Trejo Un programa de bikers Pues obviamente para Bikers Así es que Regresamos No se vayan Sigue escuchando Rodando por la vida Un programa de bikers Para bikers Continuamos en Rodando por la vida Un programa de bikers Para bikers Regresamos a su programa Rodando por la vida Estamos hablando Aquí de Bueno oye Vas a salir De viaje Si este es el segundo Viaje largo Que voy a tratar A donde vas Llego a Inglaterra Y pensaba llevarme Desde aquí la moto Lamentablemente Este Es todo un problema Y muy tardado Sale más barato Comprarme una moto Allá Fíjate que yo Tuve la oportunidad Yo me llevé La moto Yo me llevé La moto Cuando me fui a Londres Si la embarqué En Veracruz La bajaron Allá en Londres Y rodé Desde Londres Hasta Budapest Me la aventé Todo por allá ¿Cuánto tiempo Te tomó? ¿Cuánto fue Como 10 días Hasta que llegara La moto Pero lo mío Iba con tiempo Lo iba con tiempo Yo iba a hacer reportajes Tardo un año Tardo un año El último fue a Argentina Pero voy tatuando En el camino Y Ah que chingón Sin querer Sin querer En este En estos viajes Creamos una Esto es algo De lo que quería hablar Quiero invitar a todos A que nos ayuden En México Estamos tratando De educar A la gente Este De otra manera Este Más en el motociclismo Hay una red Que viene Desde Argentina Ahí la inventamos Y está ahorita Hasta Alaska Que se llama Rakmi Este Tanto Daniel Saks Como yo Somos fundadores De la red Y Todo nació De una cosa Que era cama Y hermandad Este Cosas que existen Abajo Después En el cono sur ¿No? De Colombia Hasta Argentina Y como A quien vendría Haciendo SOS México ¿No? Biker ¿No? Este Nada más Que esta red Es internacional Ahorita ya dimos El primer salto Está llegando a España Tiene un año y medio Pero hay Desde Estados Unidos Hasta Argentina Ya hay Dos mil Tres mil Miembros Por país A lo cual Se están sumando Gente Principalmente Se llama Red de ayuda Al motoviajero En averías O internacional Este Gente que viene Viajando Pues se le ofrece Un lugar donde quedarse Una entrevista Por ejemplo Que a veces Para las personas Que vienen viajando De lejos Por una entrevista El país que nos brinda Eso Ya estás hecho Si me entiendes Dejaste un poco De huella De tu país En la que has recibido Japoneses Brasileños Este Te abre Te abre las puertas Viajar así Cuando recibes Después El pago Que es esta gente Y tratar de regresar Lo que te dieron Ahí aprendí también Que las cilindradas Conocí a Belén En el camino Conocí a Yago Por América Tren motos 150 Y no Tiene nada que ver Las cilindradas Llevan dos años Y en otro cuatro de viaje Y no han regresado A su país Entonces El viajero Y el alma Están En el camino Definitivamente Esta gente Me ha enseñado mucho Yo les quiero pedir Abiertamente Que me ayuden Si puedes subir el logo Y hacerte cargo Yo me voy un año Te puedo dejar Como administrador Y simplemente Acepta a todas las personas Es una red silenciosa Por eso digo educar Porque hay quien Quiere empezar a subir ventas Entonces el que empieza A subir Su moto A vender En una red de alerta O quiere subir La vieja arriba De la moto Super chida Para amenizar a todos Este No Automáticamente Pues ni pedo De quien sea Se le da de baja Necesitamos gente Que esté dispuesta a ayudar En este tipo de situaciones También Rackmi se ha unido Como para ayudar A niños con cáncer Y que no van dentro De las motos Sin embargo El alcance Que llegó Fue hasta España De un niño Que tenía problemas Y sin querer Se juntó dinero En el cono sur Y empezamos por los Que estábamos en México Y se mandó Y el día de hoy El niño está Con una segunda oportunidad De vida Esas son las cosas Que valen la pena Yo es una de las cosas Que he perdido mucho Te lo juro Carlos Fue un accidente Pero está padre Porque así son Yo he visto Yo he visto aquí Que empezaron a organizar Rodando por el cáncer Se juntaban El culero ese Que formaba Las rodadas Cobradas 50 mil pesos Porque yo vi los cheques Y la gente no lo sabía Y después Salían a rodar Llegaban Y se acabó Y dices Oye ¿qué pedo Con el cáncer? De entrada No ya es todo ¿Cuántos niños rescatamos? De entrada es una red Que no cobra No tenemos parches En venta No tenemos nada Es que se nos da El pecado Pero mira Voluntario Libre de duplo Yo siempre he dicho El que avisa no es traidor Si tú vas a hacer parches A favor del cáncer Lo vas a ir vendiendo Es válido O sea no tiene No tiene mandato Sí pero si el dinero Pero si el dinero Llega al cáncer Llegar a quien Si el dinero llega al cáncer Pero hay quienes No lo hacen llegar al cáncer Exacto Estamos en una de las ideas Más corruptos del mundo Es impresionante El nivel de corrupción Que hay aquí O sea Bueno Nos desviamos un poquito No 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 Pero va dentro de En realidad Esta página está hecha Para el viajero Y el que ocupe Tuvimos esta experiencia En Argentina ¿Cuál es esta página? R-A-G-M-I Ragmi Así como suena Tú le pones ragmi Y te va a empezar a salir Ragmi Ecuador Ragmi Perú Ragmi Brasil Ragmi México Yo me gustaría Digo si quieren entrarle A todos los ragmis De América Entrenle Pero Principalmente Hagámoslo en México ¿No? Hay una que es Ragmi Internacional Donde ya somos Casi dos millones De personas Del alcance Te digo Nunca nos dimos cuenta Que esto iba a llegar A explotar Lo hicimos como Simplemente recibí ayuda Él recibió ayuda Y dijimos Vamos a hacer algo Que llegue a ser Sí Siempre esto es Es muy motivante Y sobre todo Cuando Es lindo Cuando se junta La gente adecuada Yo tengo este tema Con una persona En otro club Y me llevo Y me preguntó ¿Quién eres tú? Ah sí ¿Quién eres tú? ¿No? Así como para venirme A decir que yo te ayude Necesito saber Quién eres Tu trayectoria Yo te lo Más bien se los pongo Ahorita Claro Tienen trayectoria Se los puedo dejar A ustedes Porque yo no voy a estar Un tiempo Y me interesa gente Que de veras Quiere ayudar Mira Yo lo Tienen tomar el mando De Ragmi México El comité Necesito que El comité Lo puedes hacer Y aquí no se Mira En los presidentes Que nosotros Tenemos Y que estamos unidos Una de las La regla Es muy fácil Aquí en los presidentes Unidos No se aceptan Ojetes culeros Mamones prepotentes Pasados de Verga Malascopa Ni drogadita Se acabó ¿Los borrachos No están ahí? Sí No 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 Ni mujeriego Ni mujeriego Ni mujeriego Yo tampoco Mira Yo te voy a decir Que haría yo Te voy a decir Que haría yo En los eventos Yo Yo agarro Mándole escrito A Secretaría De Seguridad Pública Digo Señores Voy a hacer un evento A lo que estamos comentando Méteme por favor Dos o tres patrullas Y los tengo ahí Y los tengo ahí Y se acabó el pedo Pasan a alguien Y le quitan un chaleco En automático Es robo Claro Reclusorio Y se acabó De hecho Eso es lo que yo hago Para los eventos Tengo patrullas Que nos van escoltando Al frente Hasta atrás Y tengo la patrulla Y tengo la patrulla Afuera del evento Dando vueltas Ahí del municipio Y se acabó Ahorita El aniversario que viene La verdad Decidí Que todo el personal De seguridad Va a tener Máquina de toques A quien se pase De lanza Le van a dar toques Y para afuera Del evento Amigo La verdad Es que luego Si Y también va a haber Una patrulla De seguridad pública Por ahí Esa es la idea Que nosotros Podamos promover eventos Que sean seguros Para la gente Que sean Sanos Para la gente Que la gente Vuelva a ir A los eventos Que vuelva a ir A los eventos Mis hijas Tienen 4 y 5 años Imagínate Que tragedia puede ser Mira yo tengo Yo tengo un nietecito De 3 años Como le encantan Las motos Y le gusta Y hace el sonido De la moto Y todo Y el día de mañana El va a crecer Y le va a fascinar Y a lo mejor El día de mañana Pues va a continuar Los pasos De cualquiera de ustedes O inclusive Ese viaje No me entienden Pero que se le corten Las alas Por un pendejo Pues está cabrón Pues está cabrón Volvemos a la misma Esa autoeducación Y siempre es bueno O sea Volverse a educar A uno mismo Yo creo que hay cosas Que yo puedo observar De la gente Que no hacemos Mucho Platicaba con alguien De Galaxias Creo que es todo Más que lo conocen El motoclub Fue de los primeros Ya una persona Me encantan las personas Grandes Porque transmiten Sabiduría ¿No? Y te lo dicen A veces es mejor Llegar sin chaleco ¿A veces es mejor Rodar sin chaleco? Llegar Llegar a un lugar Llegar como tú eres Y ya después Se van a dar cuenta De que si tienes Todo el apoyo Sin que tengas Que estarlo mostrando Es como Bueno me lo tiró Como un consejo Muy sabio Primero llega Sin la espada Y luego verás Solitas Las personas Se acercan Hace muchos años Pero hace muchos años Yo no traía Este chaleco Que yo traigo Es de mi trabajo De lo que yo hago Y porque he andado Con mi logo Desde hace más de 30 años Lo que llevo yo De carrera Como escritor Y viajo De un lado Para el otro Más acompañado En muchas rodadas Y de hecho Las rodadas Que yo hago Son totalmente diferentes Porque yo voy A cementerios Abandonados Haciendas abandonadas Entonces la gente Que viaja conmigo Eso es lo que Le llama la atención O sea solamente Si son aventuras Yo no No tengo yo Esa idea Esa ideología De irme Me empedo Y ya Que no siempre Me gusta traer algo más Pero cada quien Es su rollo Por ejemplo Tuve la oportunidad De bajar hasta Hasta Bolivia La moto me encantó Pero son pasiones De repente Por ejemplo Con el barrio Yo le hablo Y le digo Oye que anda wey Vamos a ver No mames Estoy rodando en Los Ángeles Estoy rodando En Juega Que no me trajiste Mi pinche sombrero Que te me caiga Ahorita que me acordé Vas a estar trayendo basura Y lo quitaron en la aduana Se voló No Pero es curioso Una vez Hace no mucho Cuando te encontré En la caseta de Perot Puta fue una patada De los huevos Había como No me la acabo No me la acabo ¿Qué pasó? ¿Por qué no avanzan? No, no Pero espérate Ubícate Ubícate Toda la República Mexicana Un chingo de kilómetros Ubícate Todas las pinches carreteras Un chingo de carreteras Ubícate Todas las putas casetas Y me lo tengo que topar Y de repente Estás en la cola de trailers Y ya Pues el calor Pero a todo lo que daba Entonces se agarra Y bueno Pues sabes que Y nos abrimos Para pasar los trailers Y llego Y el que estaba parando Todo era Carlos ¿Qué estabas haciendo? No, espérate No ¿Qué estabas haciendo? Dice Es que no pasa La tarjeta llave Que acabo de comprar Y las motos Las cobran a la mitad Lo que pasa es que No hizo el cambio No la dio de alta Como de moto Y se la estaban cobrando Como de moto Entonces yo llego Bien chingón La pongo No pasa Puta madre Entonces pues ya venía Mi gente Hasta atrás Dije no pues Saco efectivo Pues con efectivo No traía ni efectivo Y de repente Puta que Acaba buscando Y oigo la clásica La clásica voz Angelical Llora que cabrón Llora que cabrón Que no más Necesito dinero Sí Angelical La voz de tu conciencia La clásica La clásica Llora que cabrón Dije no Ya no me la voy a acabar No creo que yo te presto Tiene mucho el señor De hecho Alguien que envía Nueva Era No es queja Pero son bien trantes En las casetas De Cuernavaca Y todo esto ¿Por qué? Yo acá de este lado En la zona norte Pago Yo traigo un Cider Car Traigo una vista De una Cider Car Te cobran Y me cobran como moto Y de este lado De Cuernavaca Todas Parejito Como carro Yo le dije Pues oye siempre he pagado Como moto Me dice no Aquí pagas como carro Sí El que tiene el evento No cobramos Eso fue en la caseta De hecho fue un buen evento No cobraron Pero que tal hubo de sangre No fue un buen evento A ver, fue noche Ya fue muy noche Las luchas en Campal Del santo Como dijo mi campadre Mira, es que te digo El problema es el riesgo El problema es el riesgo Yo veo Que se dejan venir 4 o 5 Y muchos bikers La realidad Andan armados Sacas la pistola Y le pones O matas a dos Tres pendejos Y esos pendejos Tienen familia Y esos familia Tienen hijos Entonces por una riña Estúpida Estás enlutando Deja a la vieja Porque la vieja Al rato se va a ir Con otro cabrón Porque es la neta Pero tus hijos Pero y las criaturas Los hijos Los hijos Ya los tienen Espera Pero es que mira compadre Hay también una realidad La realidad es de que Una vez Si alguien de ellos Traía algo Y una vez te agarran A la otra ya vas preparado Ese es el problema En el otro dices Y me llevan Me lo llevo por delante Claro Porque ya vas preparado Para eso Porque son muchos Montoneros O armados Y dicen No van a agarrar Es prevenido Ese es el verdadero riesgo Que también uno Comete ese error Porque dentro de tu salvaguard O protección personal Dices pues me lo llevo de frente Yo creo que La regla es bien básica Si traes un arma Es para usarla Claro Cuarto número uno Nunca tienes que perder de vista Eso O sea un arma es para usarla Si no No la traigas Y tienes otras armas Más fuertes O sea si bien se dice Que la pluma Le gana la espada Y etcétera Tenemos ahí Muchas cosas con que defendernos Pero algo que es real Y es la historia de la humanidad Es violencia Genera violencia Creo que hay mejores maneras De salir de los problemas Muchas veces Y yo creo que Una es no buscar problemas Por ejemplo La principal Es que mira Hay veces que los problemas No los buscas Te alcanzas Ese es el problema El problema que ha habido Ahorita Si te alcanza un problema Y estamos todos presentes Yo creo que no vamos a dejar Que el problema se haga más grande Si ¿Sabes cuál ha sido un problema? Basta con conocernos una vez Rodar una vez Para saber con quien se cuenta Y con quien no Claro No se regresa con el amigo Pendejo a la carretera Que te dejan tirado Eso ya es ser masoquista Y tenerlo en tu cerebro La sangre La sangre está en esa familia Pero los detalles Están en hermanos Pero a ver A ver Pero de ese vez Bueno En alusión a eso Es que no regresaron con nosotros Nos dejaron a su amigo Y ellos se fueron Yo la pique Ahorita Cuando va Ellos Ellos ya no llegaron a México Como parte de nuestro motoclub Ni volvieron a ser parte De nuestro motoclub ¿Por qué? Porque Eso Eso te marcó Te dio una Una experiencia Muy cabrón De deslealtad Tenemos ya muy poco tiempo Tenemos ya muy poco tiempo No hemos ni siquiera No está tan buena La práctica Que ni siquiera Hemos dado Las redes sociales Estamos en Youtube El punto crítico Ok O en twitter El punto crítico O facebook Punto crítico Punto com Tenemos pocos minutitos Algo que quieran Este Agregar rapidísimamente Nada más amigo Los esperamos este Sábado 16 de julio A las 7 de la noche Este En momento de revolución Bikersbir Primer aniversario A rodar y parchar Felicidades Muy muy No puedo dejar de rodar Un excelente evento Yo antes de irme Me quedo una semana y media Me gustaría juntarme con ustedes Para que tomen Criendas de Ragmi México Este Necesito apoyo Adelante Adelante Este Me había intentado acercar con alguien Pero me pidió Este Mis tarjetas Entonces Este No Adelante Y Me acerco con gente Que está más interesada En ayudar Eso es un hecho Eso definitivo Gracias Mira Lo que yo le dije A la gente anteriormente Hacerme famoso Pues no O sea Eso te lo puedo asegurar Hacerme millonero Pues no Entonces yo lo hago Porque me gusta Empecé esta producción Tengo tres producciones Tengo varias producciones aquí Pero esto era algo Que quería hacer Y curiosamente Empezó a despuntar Y empezó a pegar Y empezó a mover el agua Entonces eso habla De que la gente Realmente Pide Y desea un cambio Positivo Dentro del ambiente Jamás Nunca Verán Que su servidor O alguna de las producciones Que yo tengo Promueva La Delincuencia Promueva La Este Las estupideces Incluyo lo que les digo A todos Cuando pase algo así Grábenlo Grábenlo No hay mejor No hay mejor Grábenlo Inmediatamente Levante las altas Correspondientes Y nosotros Promovemos El no Violencia Vampirazo Adelante Un gol A los que se quieran Tatuar Todavía tengo tiempo Pero me gustaría más Que checaran la página Se llama ahorita Anteriormente era Viajando en dos ruedas A Suramérica Este Le cambié el nombre Ahora es viajando Es la misma página Con las mismas fotos Mismos recuerdos Pero ahora viene la nueva etapa Que es viajando a dos ruedas A Gran Bretaña Y de ahí veo Si hay trabajo Si puedo o no puedo Brincar a la parte de Europa Que ya no es Escapada Se va mucho en el hombro Con su trabajo Va pagándose su viaje Y este En Twitter Vampiro Punk Ahí me pueden encontrar así Cualquier cosa en la carretera Siempre pueden contar Con un Old Piston Gracias al club Y cualquier Somos gente Bien abierta Muchas muchas gracias Gracias Por Y buen viaje a ustedes Vampiro Nada Aquí los esperamos Para la próxima transmisión Y los esperamos aquí El sábado Aquí en el evento De nuestro buen amigo Sergio ¿Varas? Nada Yo quiero aprovechar Para mandarle un saludo A A Te vas a empezar Te vas a mandar A 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 No, no, accidente, no, 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 fíjate, esta es otra cosa muy rápida, porque yo empecé con problemas de dolor de cabeza y me sentía raro, ¿te acuerdas? La presión 253, fui a médico, me revisan, traigo tapada una arteria del corazón, ya estoy en medicamento y todo, pero esos detalles, de veras, créanmelo, que es importante que se chequen, ¿eh? Bueno, gracias a todos por esta transmisión, gracias por seguirnos. Siguiente programa, tenemos tips de conducción y tenemos también la presentación de algunos cursos de primeros auxilios y de manejo. Ah, perfecto. Para todos ustedes, nos vamos organizando, claro que sí. Maquinita. Listo, pues muchas gracias, Vampiro, mucha suerte. Oye, ¿ya no tuviste críticas ni nada? Ay, claro que sí, pero ya no me dejaron decirles, estaba muy interesante aquí la plática, ahora para el próximo programa. Vampiro, mucha suerte, Dios contigo, Dios en tu máquina, muchísima suerte. Sergio, nos vemos por supuesto el sábado en tu aniversario, ¿vale? Gracias a todos. Señores, es un honor de la producción y dirección de su servidor Carlos Trejo, bajo la mano de todos estos grandes conductores, un programa de bikers para... Bikers. Sí, rodando por la vida. ¿Quieren venir para acá? Siempre va a haber un espacio para ustedes. ¿Quieren venir? Tráiganse un pomo. Ya está. Sí, ya está. Y hasta la próxima. Bueno, lo que nosotros venimos a promover aquí con la mesa de trabajo es referente a las situaciones que tenemos nosotros con movilidad y urbano. ¿Cuáles son las afectaciones que nos dan como motociclistas? Por ejemplo, tenemos el ejemplo de los triángulos que se ponen para separar las ciclovías y separar lo que es el metrobús. Entonces, nosotros circulando con nuestra motocicleta, estos triángulos significan un peligro mortal para nosotros, ya que en caso de que nosotros tengamos que cerrar nuestra circulación por algún patrón, por algún vehículo que se nos cierre, pues no tenemos una vía de escape, sino que estos triángulos significan unos costes muy grandes para poderlos brincar con nuestra motocicleta. ¿Los confinados del metrobús? Sí, los confinados del metrobús. Entonces, si nosotros por algún tipo de situación tenemos que brincar hacia allá, lo que nos va a ocasionar va a ser una caída. ¿Por qué? Porque un vehículo quizá lo brinque, pero la motocicleta no. Ese es un punto. Otro punto que también tenemos en movilidad urbana es que, bueno, las ciclovías han sido implementadas únicamente para bicicletas. Nosotros nos hemos dado cuenta que en otros países como Colombia, hemos estado checando Londres, estas ciclovías son utilizadas también por las motocicletas en ocasiones especiales cuando se llegan los semáforos. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros llegamos al semáforo, podemos ingresar a las ciclovías o al caber de un metrobús y llegar a la zona de lanzadera del semáforo para poder tomar. ¿Cuáles son las ventajas que nosotros tomamos ahí? Nosotros, como motocicletas, si se pica una movilidad de manera horizontal, no tenemos tanta visión como es un vehículo. ¿Por qué? Por las dimensiones que generamos. La primera es que hemos ido a vestidos con vehículos de la parte de atrás y hacernos árbitros con el vehículo de adelante, por estar tomando ahora que no podemos circular entre carriles. La otra, ¿nosotros ganaríamos el espacio al no estar atrás de un vehículo, meternos a la ciclovía o al metrobús y llegar adelante? ¿A quienes se le dan la circulación? No tendríamos el riesgo de ser impactados. La otra, nosotros, como motociclistas, nosotros sí nos comemos todo el bióxido de carbono, azufre y todo, que producen los vehículos, porque si usted se pone atrás de cualquier vehículo automotor, pues se fuma todo el humo que produce. Nosotros, como motociclistas, tendríamos que estar atrás de eso, ¿no? Entonces, debemos de sacar eso. Y la tercera sería que, pues, agilenciamos el tráfico, ¿no? La otra propuesta que traemos también sería el uso de la motocicleta como principal medio de transporte. O sea, que no lo veamos como un problema, sino como una solución. Dar esa difusión que la motocicleta ocupa, un vehículo ocupar lo que ocuparía en modo de motocicletas, en contaminación y, sobre todo, en emisión y circulación. Muchas gracias. Adriana. Bueno, yo traigo mis objetivos generalizados para posteriormente podernos trabajar a detalle. Los voy a nombrar, espero no nos manda a cambio mucho, están muy breves. La inclusión óptima de la moto en la movilidad de la Ciudad de México, lo cual nos estamos para eso, el día de hoy. Creación de consejos de seguridad y de consulta para la elaboración y desarrollo de manuales, guías y protocolos, en todo lo que respecta a los motociclismos. Especialización de colectivos, bueno, es el contrario muy desarrollado, pero voy a entrar el año después en detalles. Difusión y divulgación a favor del motociclismo responsable. Adaptaciones y modificaciones a la infraestructura vial, la regulación de estacionamientos. Empezar a contar todo lo que son datos para las estadísticas cualitativas y cualitativas para análisis de cimientos y su evolución. La localización de calles y sitios de intersección de mayor peligrosidad para el motociclismo de toda la ciudad. Medición de calles con la frecuencia de mayor tránsito motociclista. Aquí vemos que hay calles que ahora tengan la ciclovía o la ciclovía o eso no se utiliza por ellos, a lo mejor eso nos puede hacer por nosotros, ¿no? En fin, ese es un desarrollo de muchos conceptos. Medición de delitos a través de la aplicación de mortas e infracciones. Esa medición sería para nosotros mismos, para el automovilista, y ver quién es el que recae en cierto tipo de infracción o de falta, ¿no? Recopilación de información para resultados cuantitativos del parque vehicular motorista en la ciudad de México y área metropolitana. Comentar, bueno, solicitarnos bien el mantenimiento de la infraestructura real y promover adecuaciones de acuerdo a las necesidades, obviamente, de nuestro gremio. Lo cual, reitero, volvemos a estar el día de hoy en día. Atención especializada a víctimas de accidentes por comunidades y personal de urgencias médicas en el tema de contacto. A esto, refero a que sea una especialidad ya en lo que es en servicios de urgencia y en un traumatismo de lo que requiere al motociclista. Porque tenemos accidentes con lesiones muy características en todo sentido, ¿no? Enseñarizaciones y promocionales especializadas en pro del motociclista. Desarrollo de encuentros nacionales de prácticas en seguridad real. Esto puede darse en todos los motorclubes de la República Mexicana. Certificaciones generalizadas para la producción de motos. Establecer criterios para la instalación de luminarias dirigidas al motociclista y ciclista en pasos a descender y áreas oscurecidas específicas dentro de nuestra ciudad. Modificación del orden de los carriles de las principales avenidas de la Ciudad de México. Y establecer las especificaciones en la colocación de recuprimientos plásticos en las placas y respiraderos de metal instalados en la carpeta estática por obras de mantenimiento y o construcciones italianas. De la cual la sociedad siempre tiene obras. Obras de mantenimiento. Espero me alcance el tiempo. Esto alcanza una promoción ante K-Jubert. Yo lo mantení en el roberos. Mira, sí. La colocación de refugios para motociclistas en puntos identificados por los severos cambios climáticos que tenemos y para así evitar colisiones entre los usuarios que usamos la carretera. Promover una favorable interacción de los automotores de grandes dimensiones con nosotros. Y por último, promover campañas de reforestación en eventos masivos, moteros, a favor del cambio climático. Eso es todo de mi parte. Gracias. Gracias. El hecho de que estemos hoy en este punto en donde estamos es porque hace dos años nos tomamos, tres años, casi cuatro, nos tomamos la molestia de sentarnos todos a escucharnos, estuviéramos de acuerdo o no y empezar a generar un justo medio. No nos dejarán mentir, no es eso, pero con los grupos transportistas igual. Sacar la ley de movilidad no fue nada sencillo para ningún grupo. Ni siquiera para los legisladores ni para el propio gobierno. Todos tuvimos que ceder algo para poder llegar a un justo medio y tener un acuerdo que fuera, tal vez no, la mejor política pública para la sociedad, pero sí el mejor acuerdo que podíamos generar entre todos los usuarios de la vía. ¿Y por qué? Porque al final del día el uso del espacio público es una constante disputa. Hay una disputa por el uso que es finito, el espacio es finito y tenemos que comenzar entonces a generar las reglas como gobierno y también la educación por parte de la comunidad para aprender a usar ese espacio finito con estas nuevas reglas. Porque había nuevas reglas. Antes las calles prácticamente estaban totalmente destinadas para la circulación de los motorizados. Y es cuando llega la escena, los motorizados, peatón, bici, etcétera, que iniciamos un poco a discutir, bueno, por dónde van a pasar, por dónde no van a pasar, qué espacios son para ellos. Y en toda esta discusión se tiene que poner sobre la mesa, ok, y la moto en dónde cabe. Porque al final del día, por supuesto, el decir por qué el peatón tiene que ir aquí, la bicicleta aquí, por qué su posición en la jerarquía de la pirámide es así, pues versus el uso del automóvil es difícil no argumentar por qué necesitamos proteger estos dos sistemas de movilidad. Y aún así hay varios automovilistas también que nos requieren de más información a nosotros para que terminen de comprender por qué es importante darles un espacio privilegiado al peatón y a la bicicleta. Sin embargo, en esta discusión, ustedes nos están ayudando a eso hoy otra vez. No tenemos que olvidar el por qué la moto tiene que poner un papel en el esquema. Y en esta lucha por obtener espacios seguros para peatones y bicicletas, ¿en dónde queda el usuario de la moto? Creo que eso es lo primero que ponemos sobre la mesa, que insisto, no es nuevo, lo hemos discutido mucho, pero partiendo siempre que generamos un justo medio de las discusiones de todos los usuarios de la vía dependiendo de su vulnerabilidad. Número dos, no es lo que voy a empezar a comentar con algunos puntos. Bajo ninguna circunstancia pretende ser un argumento lapidatorio, ni mucho menos. Simplemente quisiera compartirles algunas de las razones que hay en algunas disposiciones y que es el punto de partida de este y más discusiones. Pero es importante que sepan por qué estamos actuando de X o Y manera y que no necesariamente tiene que ver con un esquema autoritario o de ignorancia, sino simplemente hay ciertos preceptos que estamos buscando equilibrar, equilibrar en este sistema y en esta cadena de movilidad. Número uno, el tema de elementos, los elementos de confinamiento del metrobús. También los civistas nos pelean mucho esto porque les pasa un poco lo mismo y ellos también sufren accidentes graves. Y luego los civistas también incluso nos piden usar el carril confinado. ¿Por qué se toma la determinación de no dejar abierto el confinado metrobús ni para moto ni para bici? ¿Y por qué el confinado, el elemento confinatorio, está dispuesto en ese material y en esas alturas? Porque el metrobús va a mucha velocidad. O sea, la definición del metrobús es bus rapid transit, es decir, camión rápido, ¿no? Y además confinado, es decir, no tiene que se... No sé si se supone que no tiene que lidiar con ningún otro sistema porque tiene un esquema confinado. El metrobús, a velocidades como las que alcanza, con un elemento que le pueda salir de sorpresa, sea porque tuvo que maniobrar o no, nos sale más caro el caldo que las albóndigas, porque viene un camión que no tiene, a veces, ni la visibilidad y la velocidad no le permite frenar si otro elemento de movilidad está en este carril confinado. Por eso se determinó que el confinado fuera así de específico para evitar que precisamente se nos vayan del lado del camión que viene a altas velocidades porque así está diseñado. Número dos, y por eso lo hemos determinado, no hacerlo ni siquiera carril compartido para ningún otro sistema de movilidad. Y ciclista que se mete, ciclista que multamos, motociclista que se mete también, moto que multamos. Número dos, usar ciclovías de forma ocasional para los semáforos. Eso entiendo, ¿no? Justo para el momento de la espera y el arranque, que es algo que de pronto también los ciclistas comparan porque son sistemas de movilidad vulnerables, ¿no? Porque, bueno, aquí era para propósito hacerlo, como ambos sistemas de vulnerabilidad nos piden este tipo de cosas y para que vean que no son tratados con una vara especial, sino tiene también razones por las cuales a ellos se les prohíben ciertas cosas, al igual que al uso de la moto. No es, digamos que no es de alguna manera deseable el carril de ciclovía compartido con el carril o con el uso de la motocicleta, justamente por las velocidades que alcanza el uso de la motocicleta y el impacto que puede generar con algún atropellamiento. Nos pone en mucho riesgo, nos pone en mucha disyuntiva en tratar de generar una armonía con las velocidades respecto a un vehículo o de otro. Razón, que es la misma razón por la cual no se le permite a los ciclistas circular en las banquetas. No se permite, está prohibido por el reglamento. Una vez más, porque la velocidad que alcanza el ciclista, abusa en una bici, que no es un chasis de 500 kilogramos de un autónomo, pero alcanza una velocidad que genera impactos contra los peatones, nos genera también accidentes. Ya tuvimos en reforma el primer atropellamiento de bici con peatón y lo mató. Entonces, así como al ciclista no se le permite circular en la banqueta y está regulado por el reglamento, combinar el uso de ciclovía de moto con ciclista nos pone un poco en el mismo predicamento de vulnerabilidad por el esquema. Sin embargo, lo que sí se está haciendo, y tenemos que reforzar, y entiendo perfectamente tu punto, son los cajones o las cajas de espera de moto-bici. Han visto que hasta adelante en los cajones, perdón, hasta adelante en los crústicos, tienes la raya peatonal y después hay un espacio, sobre todo en el ciudad central tenemos varios, y tienes ahí el cajón de espera para la bici. Eso es lo que estamos haciendo para evitar, y justamente evitar su problemática cuando tienen que esperar el semáforo y poder abonar a una mejor movilidad para ustedes, y va compartido ahí bici-moto. No me voy a ir uno por uno, pero voy con los más importantes. Inclusión de la moto en el sistema de movilidad, y que iba a la mano también con hacerlo efectivo, el ser usuario vulnerable de la vía, ambos tendrían que hacer en algún momento alguna modificación a la ley, pero yo quisiera nada más hacer una reflexión previa. Número uno, digamos, y sabemos aquí porque lo trabajamos juntos, la moto está incluida en la ley por primera vez, y al motociclista como usuarios de los sistemas de transporte. Dos, están reconocidos como usuarios vulnerables de la vía, en el mismo sentido que el peatón y que la bicicleta. El único tema que quedó pendiente y me hubieron críticas fue el tema de la pirámide. Sin embargo, yo sí les pediría que no se me agüiten por eso, porque así como el coche también está hasta abajo, no por eso lo dejamos de proteger. Es decir, los estamos clasificando por sistemas de movilidad y también por la peligrosidad de las velocidades. Sin embargo, respecto a otros sistemas de movilidad, sin embargo, no dejamos de proteger a ninguna parte de la pirámide. Todos están perfectamente resguardados. Tan es así que justo en la visión cero accidentes que estamos implementando, en los accidentes, 60% de las 1092 muertes al año que tenemos, 60% son usuarios no motorizados, pero el otro 40% son usuarios de vehículos motorizados y no por eso dejamos de hacer un planteamiento de política pública para ellos. Simplemente tienen tratamientos diferentes y acercamientos diferentes. Rápidamente nada más. Estamos construyendo un sistema de información de seguridad vial. Va a formar parte de este programa de seguridad vial de la Ciudad de México. Es uno de nuestros grandes retos. Hay muchos datos. Ustedes tienen datos. Nosotros tenemos datos. Todas las dependencias. La AMIS. Hay una cantidad de datos por todos lados y lo que hay que hacer ahora es consolidarlos. Y ese va a ser parte de este programa que nos dé a nuestro nuevo bebé, que va a ser el sistema de información de seguridad vial. Datos abiertos, consultables, para que todos podamos también tomar decisiones juntos. La certificación estandarizada para la conducción de la moto me parece personalmente una extraordinaria idea. Habrá que explorarla en el programa. El tema también de tecnología, no solo para prevenir accidentes, sino también para educar y capacitar, me parece extraordinario. Y vale el sentido de lo que estamos platicando. En materia de infraestructura, hace falta muchos más motostacionamientos. Creo que esto es algo que podemos generar futuramente como acuerdo y trabajar con las otras instancias. Motostacionamientos, infraestructura específica para la motocicleta, como los cajones de espera hasta delante del semáforo. Y el tema de la señalización hay que ver con la Dirección General de Servicios Urbanos. Los materiales que están utilizando, los nuevos no son, tienen antiderrapante, pero habría que revisar. Y obviamente con las delegaciones para que nos ayuden en vías secundarias. Y bueno, por último, coincido con el planteamiento general de la necesidad de tener políticas públicas específicas para cada sector. Nosotros estamos rompiendo completamente el esquema de trabajar por sistemas de movilidad y con base en eso dividir qué te toca y qué no te toca. El subsecretario, el propio secretario Serrano, está también en esta lógica de trabajo. Todos somos personas. Y todos podemos ser motociclistas, ciclistas, peatones, usuarios de transporte público, usuarios de coche el mismo día. Entonces tenemos también de empezar a dejar de pensar con esas divisiones, pensar en el usuario como la prioridad, la persona como la prioridad, y de ahí todo el esquema de distintos sistemas de transporte que puedan utilizar para hacer trayectos mucho más eficientes. Si no tenemos todavía la manera de proteger la vulnerabilidad del usuario de la moto, no en la pirámide, insisto, yo en la pirámide sería muy cuidadosa, sino en el ejercicio diario de la política pública, este programa es la oportunidad. Porque este programa va a bajar las acciones, el cómo. A veces queremos que las leyes tengan todo y las leyes nada más enuncian. Pero ya la implementación viene en este programa. Entonces creo que ahí está la gran oportunidad de tu petición y de la de varios de ustedes de aterrizar perfectamente el cómo, hacemos que ya esta definición de usuario vulnerable de la vía que tiene el motociclista baje la política pública de la ciudad. Esto fue Rodando por la Vida con Carlos Trejo, un programa de Bikers para Bikers.